Continuamos con la resolución de este ensayo Pre-PCU 2012 de Lenguaje y Comunicación. A propósito de esta pequeña tira cómica que aparece aquí del autor argentino, Liniers, se nos pregunta, de acuerdo al texto anterior, ¿cuál de las opciones presenta de mejor manera la función que tienen los puntos suspensivos en el tercer cuadro? Es decir, estos puntos suspensivos. A. Hacer una pausa para aplazar la resolución del chiste. B. Completar un dicho conocido cuyo sentido es claro. C. Indicar vacilación o duda en el emisor. D. Introducir una respuesta sin señalar lo más importante. E. Crear un ambiente de sospecha frente a la afirmación de los primeros cuadros. Aquí solo nos limitaremos a dar la respuesta correcta. Aquí vemos que el cómic nos presenta una pista. Tenemos un espacio más grande que el resto de los espacios. Como vemos, la gracia del cómic, el chiste que tiene, es que nos presenta una salida sorpresiva. Aquí en el primer cuadro nos dice, a problemas reales, soluciones reales. Aparece un hombre con un sombrero de copa que, al paso del viento, su sombrero se va y queda sin el sombrero. Entonces nos dice, a problemas de historieta. Para recordarnos que esto no es una escena real, se introduce aquel suspenso con los puntos suspensivos y se aplaza la resolución del chiste y nos dice, soluciones de historieta. Y el personaje adopta una actitud inverosímil. Se pone a volar para ir a buscar su sombrero. Desde este punto de vista, parece muy claro que la opción correcta es A. Hacer una pausa para aplazar la resolución del chiste. Hacer una pausa para aplazar la resolución del chiste.